¡Esto es cosa grave! Saber que ya tú no me quieres ¡Esto es cosa grave! Que te hayas ido de mi casa ¡Esto es cosa grave! Saber que ya tú no me quieres ¡Esto es cosa grave! Que te hayas ido de mi casa Yo no te doy importancia Al que atrear con otras mujeres Veniéndote en mi casa Salí a buscar otra por la calle Yo no te doy importancia Al que atrear con otras mujeres Veniéndote en mi casa Salí a buscar otra por la calle Yo pagué bien caro La falta que cometí Sin meditar Lo que podía pasar mañana Hoy me has dejado Hoy me has dejado Como hago pa' vivir sin ti Siento que el peso de mi parte Esta me ha derrotado Señor juez, señor juez, señor juez Fue gol de Yepes Pero el mío no lo fue Metí la mano Y también metí los pies Arrepentido Soy consciente que coyer Fue gol de Yepes No sé Que también el mío no fue Fue gol de Yepes No sé Que también el mío no fue Fue gol de Yepes ¿Cómo cambian los tiempos? Ayer luchaba por tenerte ¿Cómo cambian los tiempos? Y el mismo tiempo me ha señalado Adiós ¿Cómo cambian los tiempos? Ayer luchaba por tenerte ¿Cómo cambian los tiempos? Y el mismo tiempo me ha señalado Que todo ser humano Paga bien caro los errores Teniéndote a mi lado No me di cuenta que te tuve Yo pagué bien caro la falta que cometí Sin meditar lo que podía pasar mañana Hoy me ha dejado Hoy me ha dejado ¿Cómo hago pa' vivir sin ti? Siento que el peso De mi parte me ha derrotado Hoy me ha dejado ¿Cómo hago pa' vivir sin ti? Siento que el peso Siento que el peso De mi parte me ha derrotado Señor juez Señor juez Señor juez Señor juez Fue gol de Yepes Pero el mío no lo fue Metí la mano Y también metí los pies Arrepentido Soy consciente que fue Fue gol de Yepes Lo sé En cambio el mío no fue Fue gol de Yepes Lo sé En cambio el mío no fue Es que el gol de Yepes Si fue En cambio el mío no fue Fue gol de Yepes Lo sé En cambio el mío no fue Fue gol de Yepes Lo sé En cambio el mío no fue Fue gol de Yepes Lo sé En cambio el mío no fue Fue gol de Yepes Gracias por ver el video.